Con la suma de voluntades y la labor constante, es que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, refrenda su compromiso adquirido con los sectores productivos, con la sociedad y principalmente con el futuro de México. La trascendencia de nuestra institución es la suma de esfuerzos de hombres y mujeres empresarios que hemos coincidido en un mismo tiempo y espacio para llevar a la Concanaco Servitur a consolidarse como el emblema de los sectores comercio, servicios y turismo de México. En la historia de México, hemos sido partícipes infranqueables en la lucha por hacer de este un país promisorio, de desarrollo, con oportunidades, donde la participación y la voz de todos formen una sola fuerza en unidad para alcanzar los logros que nos doten de un mejor mañana. La Confederación forma parte de esta gran evolución, donde desde un principio perfiló el rumbo de la actividad comercial, siempre con ahínco, en la defensa de los sectores comercio, servicios y turismo. Esta mirada al pasado la trasladamos al presente y vemos no solo aquellos esbozos tan prometedores, sino que además, hoy, visualizamos las acciones, proyectos y metas rebasadas, con el firme compromiso de seguir en la constante faena de ser mejores, por y para México. Hoy, trabajamos para tener una confederación sólida, que lleve la representación de todos sus asociados con responsabilidad, que vincule al sector empresarial con la sociedad, priorizando siempre las necesidades más apremiantes en la toma de decisiones, que hagan la diferencia de lo que puede producir el trabajo en equipo, el esfuerzo unido de personas comprometidas con su gremio y con su país. Nuestra representatividad y nuestra contribución al patrimonio nacional nos otorga el derecho como órgano de consulta y colaboración del gobierno a proponer soluciones y apoyar iniciativas que beneficien el impulso del comercio, los servicios y el turismo. Hace un año, fuimos testigos de la firma del decreto de promulgación de la Ley General de Turismo. Somos pioneros incansables del Inves México Forum, en su primera edición 2009, e innovadores de proyectos como la Guía de Promociones Turísticas Viviendo México. Estos son tan solo parte de éxitos, que aún nos faltan por alcanzar, pero que hoy es un orgullo que una institución tan emblemática como lo es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, a lo largo de más de 90 años, ha forjado. En aras de beneficiar las Cámaras de Comercio, impulsamos varios proyectos como el eClusterCanacompras.com y el de Prevalidación con Canaco Servitur. Asimismo, al realizar nuestra 93. Asamblea General Ordinaria, en Puerto Vallarta, y el 92. Aniversario en Querétaro, afianzamos nuestro compromiso para con los estados y por el país, en tiempos donde la inversión, el crecimiento y desarrollo sortearon el impacto de la crisis mundial, lo que no fue impedimento para que la Concanaco Servitur siguiera en su camino por dotar a México de fortalezas ante las debilidades del entorno. En nuestro quehacer, con sentido social, participamos activamente por la sociedad en asistir en circunstancias adversas, como lo fue por el pueblo de Haití y por nuestros connacionales. Ello da cuenta de que la voluntad de todos rebasa fronteras. Es un orgullo presentarnos como un organismo que ha sumado éxitos al paso del tiempo. Años que nos respaldan con hechos y alcances inimaginables, pero constantes, y que no se detiene, porque los retos venideros son las más grandes pruebas para reafirmar que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, hoy por hoy, es órgano cúpula, líder en el fortalecimiento del empresariado mexicano. Con Canaco Servitur, impulsando el progreso empresarial. El CSI Gabным a Comercio, Servicios y Turismo y Turismo, Servicios y Turismo y Turismo porque el CSI de la przypadku ese trabajador hundredOOX y Pur era un proyecto y Gracias por ver el video.